¡Mira cómo me dejaste de trajeada! Aunque tu manda triste sea conmigo, ¡esto no se va a quedar así! ¡Isabela! ¡Eso no lo saboníste! ¡Seguramente fuiste tú para inculparme! ¡Que te di una bofetada, pues sí, sí te la di! ¿Qué haces aquí? ¿Cómo me preguntas eso? Soy tu esposa, así que vengo para quedarme contigo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? Porque a la estúpida de tu vecina le dio por golpearme. Y no solo eso, ¡me tiró a la alberca! ¿Qué, no te dijo lo que me hizo? Vámonos a la casa. ¡Ole la maleta! Sí, yo te la llevo. ¿Y cuándo se piensa regresar? Si es posible, esta misma tarde. Pues no me queda más que agradecerles que hayan estado aquí. Lamento mucho que las cosas hayan terminado así. Yo también los lamento, créeme. Tú sabes lo que significaba Simón para mí. ¿Y para mí? Desde donde se encuentre, debe estar muy orgulloso de ti. Gracias por todo. Que agradecemos. Estamos en contacto. ¿Qué pasa? ¿En qué estás pensando? Tengo que llamarla a Fidel para ver en qué paró la acusación de la tipa esa. ¿Qué tipa? ¿Qué acusación? Es que ya no te conté. Estaba en el área comunal pidiéndole a mi mamá que me aventara el celular. Cuando se me acerca por detrás, nada menos que la tal Isabel, la esposa de Antonio. Y para variar, se puso a ofenderme. Y en eso llegó mi mamá y le dijo que le parara porque habíamos perdido un familiar. Y la muy desgraciada hija de su madre dijo que las plagas hay que exterminarlas. Bueno, entonces sí que no me aguanté y le di una cachetada tan fuerte que se cayó a la alberca. Y por eso hace rato me habló Fidel para decirme que la muy infeliz fue a poner una denuncia en mi contra. Que me estaba acusando por haberla golpeado. Pero que no me preocupara. ¿Y se lo contaste a Antonio? No. Pues debiste haberlo hecho. No voy a hacer que crea la versión que ella le cuente. Hay que crea lo que quiera. Me da igual. Tienes que tener cuidado con esa mujer, Sara. Si vino a instalarse, va a estar provocándote cada rato. No, que ni crea que me pienso dejar, ¿eh? Lo que me haga se lo voy a devolver y al doble. Maneja tú, ¿no? Para que yo le pueda hablar a Fidel. Sí. A mí. ¿Cómo es posible que defiendas a esa descarada en vez de a mí? Bueno, es que no creo que Sara te haya hecho lo que dices. La conozco. Estuvieron juntos, ¿verdad? Te contó la versión que quiso. Por eso estás de su parte. A ver, Sara no me contó nada. Yo ni siquiera sabía que estabas aquí. Solo sé que sería incapaz de lo que dices porque la conozco muy bien. ¿Qué le hiciste? ¿Cómo me preguntas eso cuando fue esa tipa la que me insultó? La que me agarró a golpes y terminó tirándome a la alberca. Sebastián, dile algo. Mire, Isabel, discúlpame, pero francamente yo tampoco creo que Sara fuera capaz de algo así. Par de miserables. Isabel, ¿a qué viniste? ¿A fastidiarme? ¿Hacerme la vida imposible? Vine porque soy tu esposa. Y te gusto o no, vas a tener que darme mi lugar. Pues, fíjate que no. Así que tienes dos opciones. ¿Te vas o te haces a la idea que voy a ignorarte? Ni creas que te vas a salir con la tuya. Guerra quieres, guerra tendrás. Te voy a dedicar a hacerte la vida imposible. Ay, no, no, no te esfuerces. Con el simple hecho de que estés aquí ya lo conseguiste. ¡Imbécil! ¿A dónde vas? A la recámara. No. Ahí duermo yo. Si insistes en quedarte, puedes dormir aquí, en la sala. Aunque, creo que estarías mejor en un hotel. No lo puedo creer. Con permiso. ¿A dónde vas? A escuchar la versión de Sara. Y a ofrecerle una disculpa, si es necesario. Ah, no. No vas a ir de nuevo con esa. Déjame pasar. ¿Tú no vas a ir a ver a esa mujer? No, claro que voy a ir. Quiero escuchar su versión de los hechos. ¿Son Antonio y su mujer? Y están hablando de Sara, ¿eh? No, es que no voy. Ah, pero mi hija se va a ir a saber con tu amante. ¿De qué se trata este escándalo? ¿No le parece que con el lío que armó en la alberca fue suficiente, señora? El lío lo armó su sobrina. Mi hija no hizo más que no permitir que usted la siga insultando. Antonio, por favor. Deja a Sara fuera de todo esto. ¿Qué necesidad tiene que, además de todo, tenga que recibir ofensas de tu esposa? Padre, lo siento. Ay, mira. Ahora, dile que deje en paz a Sara. Y no sigas dándole cuerda para que crea que entre mi sobrina y tú hay algo. Por favor. Padre, de verdad lo siento. Agradecemos el apoyo que nos has dado para encontrar a Simón. Pero no quisiéramos ni mi sobrina ni nadie de mi familia seguir metidos en tus problemas. Ay, y si pudieras irte a vivir a otro lugar, te lo agradeceríamos mucho. Mira cómo me dejaste de trajear. Aunque lo mandaste de hacerse conmigo, esto no se va a quedar así. ¿Y sabes ya? ¡Esto no se lo hice! Seguramente fuiste tú para inculparme. Que te dio una bofetada, pues sí, si te la di. Te la ganaste por andar insultando a mi familia. Y si perdiste el equilibrio y fuiste a dar al agua, pues no es mi culpa. ¡Incierto, inmunda! Me gritaste, me insultaste, me pegaste la cara, me rasguñaste y me jaloneaste hasta vencerme en la alberga. Antonio, por favor, control a tu mujer. No, ¿sabes qué? Mejor llévatela a un psiquiatra porque la pobre ya delira. No sé. No sé, no te preocupes, te ofrezco una disculpa. ¿Cómo es posible que me des la razón a ella? Vámonos, Sara, vamos ya. Vámonos ya. ¡Suéltame! Sara, ya. No vale la pena. Ven. ¿Por qué mencionaste al comandante? Porque fui a levantar una denuncia contra esa mujer. No es posible. ¿Pero quién sabe qué se trae con el tal comandante? Porque como por arte de magia apareció el portero diciendo que la maldita vecina no me había hecho nada. Seguramente el infeliz también se revuelca con él. ¡Cállate! No caigas en su juego, cretino. ¿Te está provocando que no ves? Traten de platicar, de llegar a un acuerdo civilizadamente. Es que, Isabel, ya eres una persona civilizada. No sé quién es, te juro, no sé quién es. Yo mejor los dejo. Con permiso. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿esa mujer está loca o qué? ¿Qué es lo que pretende? Nacer en la vida imposible azar. ¿A qué más? Ven, al propio Antonio. Yo no entiendo cómo pudo haberse casado con alguien así. Yo tampoco. Y ni me interesa entenderlo. Lo mejor que pueden hacer es lo que les dijo Vicente. ¡Irse a vivir a otro lugar! ¡Ay, qué sueño! ¡Cheo! Me enteré de lo de Simón. Lo siento mucho. Gracias. Pásale. No lo podía creer. Aún me cuesta asimilarlo. Que Dios lo tenga a su santa gloria. ¿Te quedas a comer? Gracias, Mercé. Pero entiendo por el momento que están pasando y lo menos que quiero es incomodarlos. Ya estás aquí. Quédate. Ah, no. Te dije que a mi cuarto no entras. No me puedes hacer esto. Tengo derecho a estar aquí. Órale, ¿y eso? Basta. O te calmas en este momento o me largo. A comer, Cheo. ¿Qué onda con tu prometido? ¿Quién sabe con quién está discutiendo? No es mi prometido. Y está discutiendo con Isabel. Su esposa. ¿Con su esposa? ¿Que no te ibas a casar tú con él? Sí, pero ya ves que no. Y no me interesa hablar del asunto. Vamos a comer. Vaya que eres estúpido. Cambiar a una mujer como Sara por esa tipa. Nuestra boda fue una farsa. No puedes venir aquí a reclamar derechos que no tienes. Legalmente los tengo. Y moralmente tu compromiso es hacerme feliz. Es que no me puedes obligar a eso. Entonces tú tampoco me puedes obligar a que dejen pasar a tu vecina. Mira, no me busques, Isabel. Mira que... ¿Qué? Estás tan atado de manos como yo. No tengo como obligarte para que te alejes de la tipeja. Pero tampoco puedes forzarme para que me porte bien con ella. Quizá podríamos llegar a un acuerdo. Por cada noche que pasemos juntos, yo me olvido de ese idiota. Y hasta soy capaz de sonreírle. ¿Estás loca? Es la vecina, una inyección de vitaminas, la que enciende cada día y que me hace suspirar. Porque ni en sueños me la imaginé y ahora es mía nada más. Es la vecina, la que me pone de buenas y se me olvidan las penas de este mundo.